El comentarista y analista deportivo de fútbol picante en ESPN, Álvaro Morales, como ya es su costumbre está envuelto en una nueva polémica, de mayor magnitud a sus anteriores, tan así, que se especula que habría sido castigado y vetado de la cadena deportiva. El polémico comunicador ya ha sido vetado, castigado y multado dentro de la cadena anteriormente, y al parecer, las palabras de Álvaro Morales en plena transmisión en vivo no fueron del agrado de los directivos de ESPN, lo que se une al hecho de que el conductor no aparece desde el jueves pasado en ninguno de los espacios deportivos de la cadena. Después de que se diera a conocer que el Roberto Piojo Alvarado fue el jugador de Chivas que lanzó un petardo prendido a la prensa, por lo cual tres resultaron afectados y la reacción de Álvaro Morales no se hizo esperar y se le fue a la regular al jugador rojiblanco. A ver, a ver, y me remonto a 10 segundos, 15 segundos de lo que dijiste. ¿Lirió a dos periodistas? ¿Lastimó a dos periodistas? Sí. ¿De qué manera? ¿De qué forma? De hecho, tres. Te platico. Camarógrafo de Milenio, Miguel González, el rostro rojo, la parte derecha de su rostro. De hecho, aquí está todavía trabajando. Rojo, una parte del rostro. Fotógrafo de Lesto, aquí en la ciudad de Guadalajara, uno de los fragmentos que volaron por la detonación le golpeó la pierna derecha. Y Erick López, nuestro compañero de TUDN, pues quedó aturdido y mareado después del estruendo. O sea, en realidad tuvo consecuencias con las lesiones que se hicieron. Esto era una broma. O sea, el fiojo se lo tiró a otro compañero. ¿Esa es la hipótesis? Esa es la versión oficial. Ok. Esa es la versión oficial de Chivas. Sí. Esa es la versión oficial de Chivas. Si hirió a tres personas, Jesús, si hirió a tres personas, si lastimó a tres personas, y si iba a ser una broma directa a un compañero, iba a ser peor contra un jugador. Voy a decir esto. Perdón, perdón. ¿Qué acaso Roberto el Piojo Alvarado es ped... Es ped... Y cuando lo vea en su cara, en la próxima concentración de la selección, lo voy a topar de frente y me lo voy a ver así y le voy a quedar viendo así. ¿Qué es ped... O sea, si lastimó a tres periodistas y la versión oficial, que es una estupidez, de estupidez, era lanzárselo a un compañero, igualmente lo iba a lastimar? O sea, el artefacto de este cohete es la clásica... A ver, en Ciudad de México decimos la paloma, la palomita. Era como eso, que están envueltas en papel, la polvora. Era así, con la mecha. Es que... Sí trae la mecha, pero era una especie de piedra, porque los fragmentos que quedan es de una piedra rota. Acá les llamamos barrenos. No sé si tienen más... Y si le saca el ojo, si le revienta el tímpano, si lo sangra, el idiota del Piojo Alvarado también le ofrece una disculpa. Esto es lo que pasa cuando también otro sector de la prensa, en su imbecilidad, dice el Piojo Alvarado es el mejor jugador de México. No es el mejor jugador de México. Recibe bonito, corre bonito, conduce bonito. No puede ganar un bruto duelo individual, un bruto de brutez, un bruto duelo individual. El último pase que dio que fue de gol es porque ya no tenía la marca encima. Centra del car... En Cruz Azul no era nadie, no era el referente. En Chivas es el menos peor que tiene. Y ahora, en la versión oficial, estaba jugando con un compañero, le tiré un cohete al que también pudiste herir. O sea, tampoco en la versión oficial se dieron cuenta de eso. Y hieres a tres compañeros de la prensa. Es que, Amaury, Amaury, es que, carajo, ni en la serie de Club de Cuervos hay tantos idiotas. Amaury, si a ti te vale... El Guadalajara, ¿qué esperamos del Roberto Espiojo Alvarado? ¿Qué esperamos de Gago? ¿Qué esperamos de Hierro? ¿Qué esperamos? Por eso Guadalajara no es una institución de calidad. ¿Cuántos directivos y entrenadores han pasado en Chivas solo en el periodo en que Santiago Baños se ha sostenido como el director o presidente deportivo de la institución? Casi 20. Casi 20. ¡Ay, eso sí! Pero es que Álvaro Morales es muy mal y por eso no damos entrevistas. Pero cuando estaba Matías Almeida, Jorge Vergara, José Luis Siguera, Vergara y estaba aquí la prensa amiga, venían acá y utilizaban esto como un departamento de oficina de comunicación social. Ahí sí daban entrevistas. Pero es que son... Por eso son Chivas. Por eso son Chivas. En la escala menor de la pirámide alimenticia.